Ok, amores, creo que ya lo estoy viendo. Mírenlo, es como de esas señoras que están ahí con esas cosas en la mano. Esto es mega extremo. Será que me van a decir algo si se los quito? Están súper distraídas. Ok, amores, tiene un boss like you. Amores, no me han dicho nada. Amores, lo estamos logrando. Hola, amores, ¿cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy más que feliz. Pero antes, si esta es la primera vez que tú me ves, te invito a que te suscribas ya mismo. Y a que aprién la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, amores, en el día de hoy estoy súper feliz porque voy a hacer un reto que me da mucha, pero mucha emoción. ¿Qué? Nervio. Porque, amores, voy a estar robando en el supermercado carritos. Y la idea es que mientras las personas estén distraídas haciendo su mercado, yo llegue y les comas un chiquito. Así que bueno, amores, vamos a ver cómo me va con este reto. Y ya sin más, intro. Bueno, amores, ¿cómo están? Ya estoy en el supermercado y voy a empezar a estar súper atenta a ver qué carrito veo que esté abandonado para robarme. Pero, shh, porque es que si no, me pueden regañar y hasta llevarme presa porque eso es un robo. Así que bueno, voy a empezar a estar súper atenta y les voy a ir mostrando para que ustedes también me ayuden a encontrar carritos pues que estén así súper, súper, no sé, que la gente esté distraída y los hayan abandonado. Así que bueno, amores, vamos a ello. Yo estoy, la verdad, un poco nerviosa pero ansiosa. Así que vamos. Ahí por allá. Por allá veo uno. Ah, la señora. Sí, Dios mío. Ay, amores, pareciera que todo el mundo quiere tener su carro en este momento. Amores, estoy viendo uno. Al parecer está vacío. Oh, por Dios, amores. Voy a esperar dos minutos y si nadie llega, lo cojo. Ok, amores. Si estos no son sus dueños. Amores, estoy sintiendo la tensión del momento. Me estoy llevando un carrito, amores. Me lo estoy llevando. Ok, amores, me estoy llevando el primer carrito. Y está repleto, casi no lo puedo ni mover, pero el dueño parece no haberse dado cuenta. Me voy a meter por acá para que me pierda. Exacto, mirenlo ustedes. Está lleno de cosas, tiene huevos, tiene papel higiénico, sal. La persona al parecer está haciendo súper juiciosa su mercado y yo me lo he robado, así que alejémonos. Bueno, amores, acabo de abandonar el otro carrito porque me estaba pesando mucho. Y voy a intentar encontrar otro. Acá estoy viendo uno. Que al parecer está vacío. Y, amores, me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Llevamos dos carritos. Y este también está muy lleno. Oh, my God, oh, my God. Hay que alejarnos. ¿Qué? Bueno, amores, mi mamá me acaba de proponer algo, que es que me robe cuatro carritos más para hacer un total de seis y que el último, sea lo que sea, lo tengo que pagar. Haya lo que haya ahí. Y, bueno, ya nos hemos robado dos, o sea que faltan cuatro. Y, no sé, que me vaya a encontrar en el último, pero bueno, seguimos. Y, yo no sé, pero nadie me regañó y ojalá no se den cuenta que me estoy robando sus carritos. Y, amores, me pueden llevar hasta presa. Así que, sigamos. Y, no sé, pero nadie me va a llevar. Así que, sigamos. Así que, sigamos. Así que, sigamos. No, papaya. me acabo de llevar el cuarto de la señora y está lleno de cosas la señora, debe estar, debe llevar mercando un montón de tiempo ok, dejémonos ahí y vamos ya vamos tres carritos, nos quedan tres, así que bueno vamos a ver cuál otro nos encontramos y el carro quedó abandonado por allá amores, miren ese de ahí está llenísimo ok amores, me lo estoy llevando amores amores, esto pesa demasiado menos mal este es el cuarto, no el sexto porque oh por Dios yo voy a dejar ahí y vamos amores este tiene comida de perro, tiene duraznos papel higiénico no está tan lleno, es el quinto este lo podría pagar fácilmente pero no se vale, ¿cierto madre? no, no se vale, tiene que ser el sexto y que este lo dejaremos para aquí bien, aquí mucha pilatuna, mucha pilatuna ok amores, falta solo un carrito y el que sea, o sea, lo que tenga por dentro lo tengo que pagar amores así que tengo que luchar porque es algo que me sirva porque se imaginan que sea como comida de gato o sea, ni mía como comida de gato si es comida de perro, bueno pero no me han dicho nada estamos siendo muy sigilosos así que bueno, vamos en la búsqueda del último carrito este amores está perfecto está perfecto amores era como de un domiciliario del éxito bueno, no importa amores este carrito está perfecto así que lo voy a coger amores pero ¡ala de Dios! muy bien amores bien, espera, espera te reto al séptimo carrito al séptimo quiero verte más especial ok, ok y te viene a encontrar en el séptimo no sé bueno, está bien amores ¿aceptamos o no? ¿ustedes qué dicen? bueno, por petición de ustedes también acepto así que vamos a ver que me encuentro en el séptimo ok amores creo que ya lo estoy viendo mírenlo es como de esas señoras que están ahí con esas cosas en la mano esto es mega extremo ¿qué? será que me van a decir algo si se los quito están súper distraídas ok amores tiene un boss like here amores no me han dicho nada amores no estamos logrando amores no estamos logrando no me han dicho nada no me han dicho nada no me han dicho nada oh my god miren ustedes lo que llevo ok ya de aquí ya me toca pagar y es como un pan raro un pan raro una pista de carros de Toy Story y un boss like here ok ¿qué más hay? bueno ahorita ya pasando las cosas en la caja nos daremos cuenta que hay de verdad porque me toca pagarlo reto es reto así que vamos a la caja bueno apagar Amores, te escuchamos antes caída. Una toalla de bebé. Le pese el pirámide. Vamos a ver en cuanto sale esto. Amores, esos son como $150 dólares más o menos. Oh, por Dios, está algo costoso, pero bueno, mijos. Y lo que se me ocurre es que puedo estar sorteando el Buzz Lightyear y la pizza. Así que si ustedes quieren ganarse la forma dedicatoria de mi parte, lo único que deberán hacer es registrarse en el link que les dejo en la cajita de descripción. Y bueno, amores, ya pagué todo. Así que hasta aquí el video de Voy a la Tafé. Y por divertido, si vas a hacer esta travesía en el supermercado, regálenme un ultra like. Si quieren que lo recicamos en una competencia, en una tienda de ropa, en una tienda de ropa, no sé. Ustedes sean creativos, yo los estaré leyendo. Recuerden que los vamos juntos y que nos vemos el próximo sábado. Bye. Mi corazón así yo soy, creando voy, deja que entre un sol de color.